¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Cómo está? Bien, miren aquí andamos en un... ¿Es como un centro comercial? Sí. Es un mini centro comercial, así tipo paseo a Venecia, algo así. Es bonito porque es como un complejo de apartamentos así, muy bonitos atrás. Y a la par han hecho esto que se llama Ecoplaza, que es un mini centro comercial con supermercado, veterinaria, muchos restaurantes. Y tienen esta área verde que es específicamente para poder traer a las mascotas. Y que aquí lo principal es la mascota. Que las mascotas se diviertan, está todo bien rotulado, señalizado para que pueda hacer sus necesidades, divertirse y todo. Y los consentidos de este pedacito son las mascotas. Póngale que es como la plaza que está allá por la zona rosa. No me acuerdo cómo es que se llama, Plaza Palmera, algo así se llama. Pero la cuestión está en que es algo así, que es pet friendly, se llama. Pet friendly. O sea que aquí la mini pudiera andar perfectamente con nosotros. Aquí la mini viene seguido, es feliz aquí porque puede andar suelta. Nadie la va a dañar por hacer algo porque para eso es este lugar. Y uno también disfruta del clima porque es un clima muy fresquito. Estamos en una parte alta y de una bonita vista. Porque Teucigalpa de noche es hermosa. Mira toda la ciudad como se ve de parte de allá. Amigos los quiero invitar a que miren allá. Le dedicamos esta vista. Híjole, mira. Qué preciosura. La verdad es que sí, tienes razón Gustavo. Teucigalpa de noche es muy bonito. O sea, disfrutar de una vista de noche hermosa. Y qué bonito que está este lugar. Cuando yo vivía acá, no estaba. Sí recuerdo que la iban a construir, pero no estaba esta ecoplaza. Así se llama. Así que tiene muchas funciones, digamos. Puedes traer a tus mascotas. Puedes venir a comprar, a consumir, al mini centro comercial que está por allá mío. Allá está. Y aquí que es el área de las mascotas, ¿verdad? O sea, cabe destacar que es Fred Friend. Tenemos una luna preciosa esta noche. Y pues queda cerquita. Bueno, les voy a explicar. Ahí, esa calle que ven ahí, le llaman el anillo periférico. Acá. Si van para allá, van como para la colonia San Miguel. O la 21 de octubre. Que le llaman acá en Teu. Y si van hacia allá, van para la Vía Olímpica. Boulevard Suillapa o todo el anillo periférico que va como buscando, digamos que la salida al sur, ¿verdad? De Teusigal. Algo así sería. Así que esta se llama. ¿En qué lugar estamos? En la era. En la era. Ecoplaza sobre el anillo. Sobre el anillo periférico. No hay donde perderse, ¿verdad? No. Y aquí realmente al fondo tenemos una mirada que es muy emblemática porque esa es la catedral más importante de Teusigalpa. La de Suyapa, ¿verdad? La de Suyapa. No sé. De hecho, creo yo que hay muchas excursiones que vienen hacia acá a Teusigalpa cuando es el tiempo de la Basílica de Suyapa. Incluso venden papas fritas, chorizo. Así que a mí me llama la atención que aquí venden las papas fritas con chorizo. Sí, con chorizo, pero los parten a la mitad fritos, bien ricos, dos choricitos. Es como la que sabe en la, ¿cómo se llama? Parrilla que comemos en Belén. Ajá. Sí. Es parecido al chorizo, partido de la mitad. Ah, pero en marrillo. Marrillo. Sí, sí, porque es como un chorizo barbacoa. Ajá, como barbacoa, pero en pequeñito como copetín. Como copetín, es cierto. Sí, sí. Así venden las botones fritas aquí. Muy curiosos, fíjate cómo las venden. Y cuando es esa fiesta de la Suyapa, que les voy a mostrar por ahí, allá está la catedral, ¿no? Para todas las personas que ven, allá está la catedral. Esta justamente es la catedral de Suyapa. Miren, estamos cerquita acá en el cuplazo. Tenemos esta vista, bonita, de Teus, como le llaman los capitalinos. Y, o sea, el área está bonita porque solo puedes venir a sentarte con tu mascota, a que vengas a jugar. Sí. Y está nice. ¿Ves si puedes traer comida acá? Sí. Uno puede traer su comida o aún más, uno puede comprar allá. Y si no quiere quedarse en el restaurante, puede venirse aquí a la panca y puedes comer tranquila. Nadie te molesta. O sea, todo tranquilo. Y normalmente uno sí trae a sus mascotas y las deja, ¿verdad? O sea, ellos andan felices aquí. Jugando con otros perritos y así. Sí. O sea que, digamos, si entiendo bien aquí, no te exigen que lo tengas con una correa o algo así. No. No, y el perrito puede hacer sus necesidades. Solo te piden que, claro, traigas tus bolsitas y los recojas, ¿verdad? Hay espacios específicos para eso. Ahí está la... Y es súper práctico porque aquí abajito está un supermercado muy popular acá. Así que si no trajiste nada, pero te querés armar un picnic improvisado, aquí tenés todo. Todo. O sea, que está súper nice. Eco Plaza, ¿verdad? Se llama acá. Queda en alto. Miren, aquí están unas antenas. El cielo ahorita está precioso, la verdad. Ahorita aún conservan como la decoración de la época, pero imagino que siempre está iluminada esta mañana. Siempre, siempre. Y hay mucha seguridad. Eso es algo muy importante, que siempre están los guardias de seguridad pendientes. Hacen sus recorridos cada cierto tiempo y están muy pendientes de la seguridad del lugar. Sí, porque ahorita son las, miren, nueve y media. No le miento. Nueve y media y aquí está nice todo, o sea, bien seguro. Sí. Y todavía hay personas, o sea, no es que estemos aquí solos para... No, no, no. Ahí están unas personas, allá van otras. O sea, este es como un pastillito. Les quiero enseñar la rotulación que hay acá para las mascotas. Que está aquí, lo que deben hacer ustedes con sus mascotas si usted viene acá. Lo que deberíamos hacer todos, ¿verdad? Que dice, tu mascota, si hace algo, pues debes de limpiar, ¿verdad? Mantener limpio el área común. Obviamente la basura en su lugar. La plaza está muy bonita. Muy iluminada. Creo yo que la vista lo vale todo. Muy bonito acá, me gusta. Gracias por la recomendación, Díaz de Díaz. Quédese pendiente porque en este mismo video les vamos a enseñar otro lugar de noche. Que usted, miren, recomendaciones que puede hacer usted en Tegu de noche. Aquí en este video lo va a ver. Bueno, amigos. Este es otro lugar donde se puede venir en la noche. Este es el 24 de la ciudad que me estaba comentando. Y aquí pues ustedes se sirven sus cafecitos del Dunkin' Donuts. Ahí está. Amigos, entonces siguiendo con la idea se nos cortó el otro video. Así de que esta es la otra parte de aquí de Tegu de noche. Está bien 24 horas. Está bien 24 horas de venir de un largo viaje, si no quiere cocinar, si saliste cansado de trabajo, bien te dan una vueltecita por acá. Este círculo que en especial está enfrente de la Universidad Nacional y a la palestra una pizzería de los Cíceres, así que poder venir a cenar y tomarte algo también. Hoy está haciendo un poquito de frío, así que nosotros se nos cortó con un chocolatillo. Con chocolatillo. ¿Y el mío es de cookie y sangrín o normal? El mío es de Herchi. ¿Y el tuyo? El de Herchi normal también, porque había cookie, sangrín y vainilla. Pero los personajes prefiero los tradicionales, así que... Y yo compré el pedido de cookie. Cookie and Crink. Se mira diferente, ¿no? Sí, se ve diferente. Y a mí la Dinita me compró un Jolly Rancher de cherry. La Quintos con algo caliente, muy caída entre la gente. Sí, porque hasta Cristian encontró un chocolate. Tres leches, señor. Tres leches con paramela encima. Ya estamos enamorados, por eso nos gustan su color. Va, dale un saludo ahí. Los garacentitos así. Saludos a mi prometida, ya pronto me voy a casar. Así que ni modo. En exclusiva. Ya no soy libre. Para todas las personas. Ay, gracias por aclarárnoslo, porque bien. Así que bueno, ya saben, esta es otra opción. El lugar al que fuimos a Denys, también es un lugar de 24 horas, por si ustedes quieren ir. Pero también lo pueden hacer. Hay varios lugares aquí nocturnos. Ya nos acompañaron a varios recorridos. Ahorita son como las 10 de la noche, quedando un molote. Esperamos que les haya gustado. Miren este pequeño chocolate, casi de una cuarta que me voy a echar yo. Y pues gracias, Gus, por las recomendaciones que todas han estado. Así que si ustedes desean un... Ah, perdón por esa mascarilla que salió ahí. Este, si ustedes desean un recorrido de Tegu de noche, ve este video, porque hay varias recomendaciones de donde puede ir. Y la verdad que no hay lugares para Gustavo. Sí, aquí hay bastantes opciones para hacer turismo regional. Siempre es bonito conocer otros lugares. Y pues Tegucigalco, una ciudad que pueden visitar. Es turismo económico también, porque realmente no se gastan mucho para hacer ese tipo de cosas. Y se la pasan muy bien. Pues nos encuentran como Ladina Channel en Instagram, Facebook y TikTok. Así aparecemos tal cual. Esperando que les haya gustado. Casi ya nos vamos de Tegu, pero esperando que les haya gustado todo este recorrido. Se han montado por acá. Lugares que quizá, tal vez usted ya nos está viendo, no conocía. A ver, hay que volver a conocer. Así que agradecidos. Síganos en redes sociales. Yo me voy a quedar echándome mi chocolatito magia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!